Se acerca la fecha en que se cumple el primer año de la muerte de Sully, una idol diferente, para muchos libre y auténtica, que luchó siempre por ser ella misma, pero la soledad y los comentarios tan anónimos como destructivos en las redes no la dejaban en paz, precipitando a un deslace muy trágico. El 14 de octubre de 2019, el mundo se desconcertaba al recibir esta noticia. Se había quitado la vida en su casa. Solo quedaban preguntas y preguntas. Recientemente, el canal NBC realizó una entrevista a su madre, quien respondió a varios de estos interrogantes, dando revelaciones que salieron a la luz por primera vez. Su nombre verdadero es Choi Jin-li. El nombre Jin-li significa verdad. Vivieron en la ciudad de Busan, que está bastante alejada de la capital Seúl. A los 7 años, sus padres se divorcian y ella se queda con su mamá, quien tiene que salir a trabajar, y estuvieron en aprietos económicos. Su madre comentó que tuvieron que elegir, o era ir al jardín o a un instituto de actuación. Y eligieron por la segunda opción, porque Jin-li siempre fue bastante artista, y además, desde muy pequeña, recibió el halago de que era muy bonita. En Busan le decían a la mamá que tenían que llevarla a Jin-li a la capital, porque con su belleza y su talento, seguramente iba a triunfar allí. Entonces, lo hicieron. Fue un instituto de actuación durante 6 meses, hasta que se le acabaron los ahorros. Y cuando la mamá le dijo a Jin-li, nos tenemos que ir porque no tenemos más dinero, dice que Jin-li, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo a la mamá que no quería que se quedase por lo menos un mes más. Y así lo hicieron, y justamente fue en ese mes que ella consiguió un papel importante en una película. La película fue Seo Dong-myo. Hasta ese momento utilizaba el nombre real, Jin-li, pero contó que en una entrevista, un periodista le dijo, uy, pero tu nombre Jin-li suena un poco a religioso. ¿Qué tal si lo cambiamos a Sol-li? Y fue así como empezó a adquirir este nombre artístico y a partir de ese momento quedó Sol-li. Le hicieron muchas notas como una de las revelaciones infantiles actorales del año y SM vio una de esas notas periodísticas, llamó a la madre y le ofreció firmar un contrato. Y es así que ingresa a SM Entertainment y en un principio se dedicó básicamente a la actuación en dramas y películas. Y Suli, o Sol-li, como llamamos en coreano, dicen que era una niña súper alegre, contenta, que era súper respetuosa, siempre con una excelente actitud para aprender. Y todo iba bastante bien. Hasta que, según la mamá, a los 14, 15 años, ella se da un estirón en la altura. De hecho, fue bastante alta en comparación al promedio coreano, un metro setenta y pico. Entonces, claro, no podía interpretar papeles de nenas en películas, ni podía interpretar roles de adolescentes, porque tampoco estaba preparada emocionalmente para expresar esas emociones. Entonces, claro, quedó ahí en una franja gris. Entonces, SM le propone ser idol. Empieza el entrenamiento. Y, claro, durante todo ese periodo, Suli estaba sola, porque su mamá se había regresado a Busan. Y como muchas veces ella comentó en entrevistas, fue una época muy difícil. Y finalmente, en el año 2009, con tan solo 15 años, debuta con FX. Y, la verdad, que tuvieron una actividad muy intensa como grupo y ella siempre se destacó también individualmente. En 2013, cumple la mayoría de edad, o sea, 19 años para Corea, y allí empieza el primer escándalo. Hay rumores de romance con Chueya, un rapero de Dynamic Duo, quien es 14 años mayor que ella. En un principio se mantuvieron en silencio, hasta que, en 2014, Chueya pierde su billetera y es encontrada con fotos con Suli. Y, claro, ya no lo pudieron negar y lo confirmaron. Y Suli estaba muy enamorada de su novio. Pero se conoció una carta en donde ella revelaba el amor que sentía por él, que cómo la cuidaba, la protegía. Ella sentía que el amor de Chueya era totalmente desinteresado. Pero su madre y gran parte del público no opinaron lo mismo. Le empezaron a llover comentarios negativos, destructivos, maliciosos, degradantes, hasta con violencia de género. Realmente fue víctima de una catarata de comentarios que la desestabilizaron. Ahora, ¿por qué se oponían tanto? Bueno, según lo que contó la madre en la entrevista, en primer lugar, claro, veían mucha diferencia de edad, 19 años, 33 años, y sobre todo veían que Suli aún era muy chica. Ante la oposición de la madre, Suli se enojó mucho, empezó a distanciarse de ella y le planteó que el control de los ingresos ya lo quería tener ella y como que la madre debía pedirle permiso para usar su dinero. Esto ofendió mucho a la madre y realmente la relación se tensó muchísimo, a tal punto que apenas se veían. Sus allegados indican que esto la afectó y empezó a ser un poco diferente. Tal vez subiendo fotos en sus redes sociales que para el público eran provocativos. En 2015 salió del grupo FX y al año siguiente tuvo un episodio de intento de suicidio. Algo que por ese entonces los medios habían difundido como que fue un accidente doméstico. Y de hecho, en esta entrevista la madre contó que le prohibieron ir a verla a su hija justamente para no despertar sospechas de que había algo más. En 2017 se anunció formalmente la separación de su novio, algo que según sus íntimos la dejó muy mal anímicamente. De todas formas, ella sería activa en sus redes sociales, subiendo videos, fotos que la mostraban libre, natural como siempre. Era una de esas idols que decía y hacía lo que pensaba. De hecho, varias artistas confesaron que por dentro aplaudían a esta Soli que era diferente, que era libre, era transparente, como que no le afectaba tanto la mirada o el comentario del otro. Algo que en realidad en su interior le estaba generando muchas heridas. En un momento se convirtió en el centro de la atención del periodismo, de la gente. Cada cosa que hacía, decía, subía a sus redes era para comentario y polémica. Para algunos ella quería llamar la atención, para otros ella era simplemente ella misma. Por ejemplo, una vez ella hizo un live y se la veía bajo los efectos del alcohol y empezó a bailar ahí en el local y bueno, generó polémicas. Otro tema que dio que hablar fue el hecho de que a ella a veces no usaba corpiño o sostén. Algo que, claro, para Soli ella decía es un accesorio nomás, no es un tema tan importante. Bueno, algunos la criticaban por eso. En 2018 estrenó una casa propia súper linda grande en donde se la veía contenta y feliz. Pero su madre contó que se encontró con una escena muy diferente. Encontró un montón de paquetes y bolsitas de medicamentos. Medicamentos relacionados a depresión, a fobias, a ataques de pánico. Claro, ataques de pánico ella lo sufrió desde chica y en un momento llegó a no querer salir de su casa y estaba recibiendo tratamiento psicológico. Pero por fuera parecía que todo estaba bien. De hecho, en 2019 emprendió muchas actividades nuevas como por ejemplo el lanzamiento de su primer álbum solista, MC, de un programa que justamente analizaba el efecto de los comentarios maliciosos hacia artistas. También hizo un reality. El junio de 2019 hizo un fan meeting. El 14 de octubre de 2019 la encontraron sin vida en su habitación del segundo piso de su nueva casa. La madre comentó que estuvo encerrada con ella una hora lamentándose y sintiéndose culpable por no haber estado con ella cuando más la necesitaba. Muy triste esta noticia y de hecho muchos artistas expresaron su dolor en las redes sociales. IU quedó muy afectada, tuvo que suspender algunas de sus actividades. Bueno, IU le había dedicado inclusive una canción a Sonny. Tiffany y Taeyeon de Girls' Generation también quedaron muy doloridas. Era conocido en el ambiente que entre ellas había un vínculo muy estrecho porque, bueno, Sully también había agradecido públicamente que Tiffany y Taeyeon la habían ayudado mucho cuando ella recién había empezado en SM. En varias entrevistas Sully pidió ayuda. Había reconocido que se sentía terriblemente sola y que en varias ocasiones había pedido ayuda pero esa mano no llegó de la gente que ella esperaba. De hecho, una vez dijo no soy mala quiérame dirigiéndose al público. Se encontró un escrito en donde ella se preguntaba entre otras cosas ¿por qué no soy fuerte? Tengo heridas de chica que me duran hasta ahora. Nunca sentí un amor incondicional. No tengo la culpa de que papá se hubiese ido y siempre viví con el miedo de que mamá me abandonara. La verdad que cuando uno conoce estos pormenores del sufrimiento que tuvo Sully no solamente duele por la pérdida en sí sino por toda la pesadilla que tuvo que vivir. Tenía un monstruo con el que debía lidiar todos los días. Un monstruo que encima era alimentado por comentarios maliciosos y miradas prejuiciosas. Y si tú estás pasando por algo similar y estás luchando con ese monstruo que te persigue y te arrebata la paz no dudes en hablarlo. No estás solo. Puedes hablarlo con familia, con amigos. Hay buenos profesionales que sin duda te van a dar una mano. Bueno, Jinichingus muchas gracias por su interés en la cultura coreana por estar del otro lado acompañándome y acompañando a esta hermosa familia de Jinichingus como siempre les pido cuídense mucho. Son muy valiosos para mí y para muchas personas. Los quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Tajimandayo!